y y nada más que chulada la especificación la neta que es muy raro ver uno de estos aquí en méxico y es como la especificación de mi Shelby pero eso se atropea que chulada siempre que paso por la carretera va aquí me quiero subir uno de esos son telecillas aquí para ir a la montaña y nada más que chulada de paisaje alguien me lo recomienda es que no sé ni dónde se agarran ni dónde te dejan pero se ve bien chingón qué bonito mira fíjense en esta placa nunca había visto una placa así de antiguita de Ciudad de México como que le da a me gusta así verde le da su toque por cierto alguien sabe qué auto es este está bien gangster no me gusta esto es que opinan la suma que se ha abandonado tornado más que chingonería de Nespresso Machine o sea es una cafetera como pueden observar bueno estos por aquí no no lanza café pero estaría bueno y por aquí lo lanza wow aquí le das push y aquí me des cafecito es un motor ferrari está chingón no necesito uno se arriben de uno que me van a saber hoy les voy a enseñar cómo darle de comer al mapachito pese a que es pues ya tuvo una dama es una damisela siempre le doy lechita porque así es como pues crea un vínculo con nosotros y es como si fuimos su mamá nada más estás aquí con el buen Andy que mira lo que nos está enseñando no aquí para los amantes de los sneakers se viene un buen videaza para que lo esperen y pues eso es todo lo que voy a decir espérense porque se ve algo bien miren tan solo 50 milidades en el mundo family and friends casi nada para el cuervo que locura o sea es un whisky japonés o es un vino es un snack wine o es chino perdón y nada más que chulada wow este aquí está chingón pero esto